Pues súper contenta, emocionada, como siempre muy agradecida, que yo creo que es una de las cosas más importantes, estar agradecido con Dios, con el público, con la vida. Pero logramos hacer esta fusión para Diosa de la Noche en Estados Unidos, y además es algo súper bonito, porque aquí en los Estados Unidos tenemos muchos compañeros, muchos amigos, mucha gente latina de Colombia y de México, y entonces estamos como representando a toda Latinoamérica, y va a estar súper bonito. Yo empiezo con mi show, la gira se llama Diosa de la Noche, pero porque todos y todas somos Diosas de la Noche, y después yo empiezo con todo lo que es mi concierto, pero en un momento muy específico del concierto, y que tiene mucho que ver con toda la historia que yo cuento en Diosa de la Noche, ella va a aparecer también como un ser divino, como el ser divino que es, y yo sé que la gente la va a pasar increíble, cantando y bailando, hijo de Pú. Pues la química ha sido increíble, pero ahorita hemos ensayado por nuestra parte, porque yo acabo de regresar de México, donde estuve en Tepic, y estuve en Mazatlán, en unos conciertos impresionantes, los amo, muchas gracias, y estoy llegando ahorita, y vamos a empezar, y ella también por su parte, pero estamos en contacto y nos comentamos y cosas del vestuario y todo, entonces ahorita vamos a hacer el ensayo general en donde ella va a hacer la aparición dentro de mi parte de Diosa de la Noche, pero lleguen súper temprano a la gira, al concierto, porque no se pueden perder, o sea, mi público, yo la estoy introduciendo a ella también a mi público, entonces tienen que llegar desde tempranito, porque yo sé que les va a encantar todo lo que ella hace, es maravilloso. No se te olvide suscribirte al canal, y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.